bueno pues aquí ya estamos vamos a instalar el brincolín bueno vamos a instalar un brincolín con con banner así es que vamos a hacerlo y 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 de aquí bueno ya terminamos con este brincolín y ahora nos vamos a instalar una carpa así es que bueno continuamos y nos vamos gracias